¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de Skyrim Arrancamos, como siempre, en brevísimos instantes ¡BANG BANG 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 BANG! ¡YEEEY! ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí estamos vamos a ver... a ver si esto arranca la pantalla completa como debería, espero que sí ok, 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 espera a ver que se escuche también todo bien, voy a hacer un rapidísimo testeo vale, perfecto, lo tenemos toda pantalla completa pero me falta un pequeñísimo detalle que es este de nuevo vuelvo a agradecer a Manolain que me hizo este... la miniatura la tenía ya antes pero lo que pasa es que a ver si esto quiere entrar aquí está, la tenía pues bastante, vale pillada con el photoshop y todo eso y bueno he tenido grandísimo detalle desde aquí muy agradecido por ello y me la ha hecho bastante mejor más grande que la pueda poner... pues el logo ese de Luis Isuno que veis abajo a la izquierda bueno lo dejamos por aquí vamos a ver a ver, a ver, a ver, a ver mi amada Lidia esto es un homenaje a un amigo mío que estará por ahí viendo ahí tienes toda para ti vale cogimos el... si no recuerdo mal el... el super amuleto que me dijisteis que era la hostia me lo puse y todo pero no sé a ver si da resultado o no no sé... coño, porque estoy con estas mierdas ahí está y ahí está perfecto vale, a ver como cojones salimos de aquí esta es una de las dudas existenciales que tengo me imagino que tendré que volver hasta atrás del todo pero lo cierto es que tampoco me acuerdo exactamente si hicimos mucho recorrido para llegar hasta aquí o no wow monedas hierro, nada escudo 106 wow y nada más que rascar Lidia te necesito ay, 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 ay perdón, 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 perdón voy justo detrás de ti he equivocado he prometido portar tu carga y como siempre te digo la portarás ya lo creo que la portarás llévate... eh... te voy a dar uno de estos estos que lo estaba llevando de más llévate este bastón uno de estos anillos esto llévatelo también estas putas botas no sé que pintan en... en... en mis manos o sea, estoy flipando y llévate estos brazales no, lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo voy a tirar lo siento Lidia, te da una hostia sin querer o sea, ha sido completamente sin querer eh... estos brazales imperiales se van a ir a tomar por culo eh... a la voz de... ya y... las botas estas también vale, vámonos no sé realmente cuánto contenido de mazmorra tenemos por delante porque... ya hace unos días que no jugaba y... no pasaba por aquí realmente pero ese cuerpo, ese cadáver ya me... me suena más cercano y parece ser que estamos cerca ya de la salida vamos a ver ese ámbuleto no es, me dice Phantom ya tenemos a Phantom aquí que me está guiando como, como, como ¿cuál es entonces? alquimia... alquimia... ahhh... este es... de Gauldur... este sí es... bien, Phantom, gracias, 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 gracias... vale, salimos a Skyrim, bien... hola Noech, hola Camul vale, bueno, vamos a echar una aljada a las misiones que es lo que nos toca ahora hablar con el archimago vamos a marcar esta investiga el colegio de bardos la esta la voy a quitar y si en un momento dado lo necesitaría me imagino que tendré que volver a subir a Hibernalia hibernalia de mi amor aquí está vale, pues luego marcamos la que teníamos ahí en... bueno, la voy a marcar ahora mismo así hacemos las dos del tirón y me olvido de follones muy bien, no es tío, que descanses buenas noches vamos a ir a hablar con el archiduque o el archimago o el archipolla no sé lo que coño es a ver... la 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 Lidia, Lidia, Lidia que buena que estás bueno, aquí creo que empiezan las raíces dios mío, que miedo no 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 permíteme que me presente soy Shabos Shabos que nombre más feo me satisface me satisface ver como aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia pero nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del colegio ¿he sido claro? como el agua a ver me gustaría saber más de la historia del colegio no me interesa una polla la historia de este colegio aquí la investigación peligrosa tiene que ser un problema está claro que sí porque en un futuro lo vamos a ver que es así y tengo que hablar contigo sobre Sartal hemos encontrado una especie de orbe Tolviz quería que lo vieras ya veo confío en que Tolviz ofrecerá una explicación más específica gracias por informarme de esto Tolviz normalmente cuida tu pequeño grupo ¿no? dado que parece estar ocupado y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo tal vez deberías empezar a investigar este asunto habla con Nurag en el Arcanic entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento y buen trabajo la próxima vez que explores ruinas lógicas quizás esto te ayude bastón de luz de mago bueno, por el momento me lo llevaré adiós ese tono de piel no sé si es muy... tenemos que bajar por aquí aunque no me lo marcaba pero... el salón de los elementos a ver... no, tenemos que volver hacia atrás me está... he bajado porque me estaba como indicando que bajaría hacia abajo pero la verdad es que no sé si... hola Jesús, buenas noches por aquí quizás, sí esta es Dios mío este hombre es extremadamente feo tío, o sea... Dios... no quiero que trates mal... ahora estás en el Arcanium del cual yo estoy al cargo podría ser también mi pequeño plano perturba mi Arcanium y haré que unos Atronac enfadados te partan en dos bueno, ¿necesitas ayuda? sí algún asunto del colegio en el que pueda ayudar vamos a mirar pisiones no tienes ganas de aventuras yo siempre ando buscando gente que me consiga libros valiosos en lugares algo peligrosos me apetece algo de aventura por supuestísimo te he apuntado el último lugar del que he oído hablar revísalo, pero ten cuidado vale, encuentro la copia de... Chimarba... Midium tiene huevos sí, Jesús tarde, noche... noche longa pero gamer en vez de... de dialogante es una biblioteca impresionante tienes a la venta vamos a ver si te puedo vender alguna mierdecilla hombre no te jode así tiene la biblioteca llena no pagas un pavo por nada aunque sean... el viaje onírico pero no te lo vendo por dos euros por dos euros le voy a decir por dos... centigramos que es lo que se usa aquí sé lo que quieres las palabras viajan rápido has descubierto un gran misterio bueno no necesitas ni preguntar no, no tengo nada para ti al menos ya no no tiene nada que sirva de ayuda no tiene nada que sirva de ayuda ya te dije que no orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al alcazar brillo tenue para unirse a esos invocadores una especie de oferta de paz creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante si los quieres tendrás que hablar con orthorn con orthorn way a ver vamos a ver encuentra los tres libros perdidos esto lo recuerdo ya digo que hibernalia jugué la zona hibernalia cuando me pasé el primer... la primera... por primera vez el juego de acuerdo y esto me suena me suena tenemos que ir a buscar esos tres malditos libros este... este es un malvado este es un malvado de los que no queda mira Lidia, ven eh, tú tengo preguntas que hacerte has estado en Sartal, no? me he enterado de que allí han descubierto algo y a ti que cojones te importa? engominado mamón quizás sé perfectamente que sí no insultes a mi inteligencia, por favor Tolstir aún sigue ahí, verdad? espero un informe completo cuando vuelva ¿por qué te importa esto? han descubierto algo en Sartal tan importante como para que Tolstir envíe a un nuevo miembro del colegio sin compañía a contacto parece precisamente la clase de cosas que debería importarle a todo el mundo especialmente a mí gracias por tu ayuda ya puedes irte tienes cara de mamón permíteme que te lo diga a ver fíjate, fíjate, fíjate es que ese es ese ahora tengo muchos puntos importantes en la cabeza y tus preocupaciones no se cuentan entre ellos que te follen vámonos bueno chicos ahora voy a poner en vuestras manos y seguimos en Hibernalia es una ramificación de misiones brutalmente increíble y divertida o si nos vamos es que tengo muchas cosas que hacer voy a marcar esto que lo había dicho antes perdón y yo creo vamos a marcar estas dos bueno tenemos del imperio como os digo tenemos diferentes y problemas en Skyrim que esta no se me va a olvidar esta misión no se me va a olvidar esta vez voy a niebla trémula acabar con todos esos mamones que cuando tenía un nivel más bajo me intentaron porculizar y de hecho lo hicieron me porculizaron de manera bastante humillante así que volveré a problemas en Skyrim y haremos también las de los nunca lo digo bien los compañeros los compatriotas no se como se llaman esos membrillos a ver la 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 el bastón de luz quizás si no recuerdo mal podría servirnos para iluminar alguna zona no se la verdad es que estoy hablando de hace años ya atrás y como siempre digo con la retaila que llevo en la chepa de juegos durante pues casi mensualmente se me olvidan muchísimos hoy de hecho me he puesto a jugar de nuevo al chill of life y voy a tener que empezarlo de cero para retomarlo desde el momento en que lo pillé porque no me acuerdo ni de los mecanismos de juego y han pasado semanas no ha pasado tanto pero bueno necesito que me ayudes en algo algo privado muy bien también acabas de llegar aquí eh me preguntaba si no sería el único nórdico de este sitio pero supongo que me pasé de ingenuo por qué no hay más nórdico te resulta duro estar tan lejos del resto de tu familia la mayoría desprecia la magia si no se trata de algo que puedas blandir sobre la cabeza para aplastar cráneos los nórdicos no querrán saber nada de ello consideran la magia algo para elfos y otras razas más débiles no te ofendas claro si pero hace falta discreción digamos que hice un acuerdo con encio tenía algo que yo necesitaba así que se lo cambié por una de mis posesiones fue un error y ahora quiero recuperar lo que le di es un amuleto que pertenece a mi familia y nunca debería haberse lo dado a encio pero él ya no quiere tratar conmigo habla con él y entérate de lo que hace falta para que me devuelva el amuleto ehhh vale tenemos nueva misión tenemos que hablar con Endir no me des la brasa amigo osea te metes tu en los follones y te tengo que recuperar yo el amuleto ese de mierda que seguramente si no es una mierda me lo quede yo joder, la gente no para de pedir mierda, a ver si mi linaje ha practicado la magia y no no quiero hablar del tema buenísimas noches Stroms sé que Ibernalia solía estar abarrotada de miembros de mi especie pero no me importa que hayan desaparecido todos es todo lo que quería saber no nena de que color llevas los panties a ver perdona que has dicho ni siquiera nos hemos presentado esto es la respuesta mas sensata soy Brelina Maria de la casa Telvani la primera de mi familia en abandonar Morrowind desde hace tiempo estoy aquí para estudiar Conjuración es lo único que importa no descarto en un futuro jugarme a Oblivion osea ese si que hace años y quizás con el chasco que me he llevado que no este traducido el el Elder Scroll Online un chasco terrible porque era uno de mis juegos mas esperados de del año y no estar traducido al español pues me ha jodido vivo y pues no se quizás en un futuro quien sabe vuelva y juegue rejuegue y suba porque esta si que sería por primera vez en directo Oblivion vamos a ver para que necesitas mi ayuda eh ehhh ehhh eeeh pipipipipipipi va no le vamos a pedir nada a cambio esta bien te ayúdale Coño Canaveo verde, zorra, ¿qué has hecho? Me cago en tu puta estampa, ¿qué cojones has hecho? Me ha convertido en el rey No estoy muy segura, creo que he cometido un pequeño error de cálculo Me voy a cagar en tu puta estampa Es la puta madre que la parió Hola Fitizen, buenas noches Bueno, pues... Me la pela, quítame este mierda de hechizo que me has echado Bruja perversa Me voy a cagar en la madre que te parió A ver, o sea... ¿Qué te parece, Lidia? La que me ha liado Es como si me hubiera echado... Gotas de esmejma en los ojos Me tenéis harto, los de esta ciudad O sea, de este pueblacho, tío Ya se me ha pasado... Tengo que esperar que se me pasen los efectos Bueno, me imagino que si volvería hasta carrera blanca Podría quitarme este maldición Bueno, esto es lo que me ha echado esta tiparraca Pero... Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar a ver A ver si se me quita Me voy a cagar en su puta madre Eso que vaya por delante Maldita sea Ahí hay follón, ahí hay follón Lo que pasa es que van a ver aparecer a Errek Y me van a intentar liquidar a mí Maldita sea Vigilante de Stendhal A ver si se me mueve Este es enemigo también Cuidado Cuidado que muero Cuidado que muero Lidia Me cago en su puta madre Hostia, vale, vale, vale Gracias, tío, Strongs Para que esto se me... Que duerma Para que se me pase el efecto Vale, vale Vamos a volver a hacerlo De todas maneras Me están dando ganas de meterle un latigazo A la tipa esa Por envenenarme Y hacer de... Ver a la gente de color verde Maldita sea Bueno, recuerdo Os recuerdo porque... A ver, voy a decir las fechas Voy a empezar a decir los directos Las fechas en las que estamos Porque luego hay gente Que ve los vídeos más tarde en YouTube Y me dice cosas extrañas Entonces... Otra vez tú Ahora voy a decir que saco yo de esto Pero si eso no te basta Supongo que podría darte mi amuleto Dámelo, dámelo, dámelo Bueno, estamos a día Madrugada de... 14 de julio Por eso digo Cuando digo cosas Desde el 2014 Por lo menos esto se queda plasmado Para mucho tiempo En YouTube y todo eso Entonces... Cuando digo cosas Me refiero a las fechas Y quería decir que ya se va acercando La fecha de la super mega party En la que voy a estar Pues tres días Y casi cuatro Prácticamente emitiendo Con algunos cortecitos Muy pequeños Pero prácticamente Haciendo una maratón sin parar Así que poco a poco Ya se va acercando la... La fecha Así que simplemente para anunciaros eso Está bien, te ayudaré Venga, va A ver, tú ponte aquí Por favor, no te muevas Ya Y ahora yo... Vaya Eso no era lo que tenía que pasar Te... Te encuentras bien Tienes un aspecto muy... Verde Lo siento mucho Lo he repasado todo una y otra vez Y... Claro que no No debería Volverás a la normalidad Dentro de poco Y entonces podremos Intentarlo de nuevo Seguro que esta vez Me sale bien Vale Hasta la próxima Voy a dormir Pues ocho horas Espero que en ocho horas Se me pase esto Bueno, a... A pasar el tiempo No a dormir A descansar Vale, voy a hablar con Grandestrons Que me ha dicho que Creo que ha sido tú, ¿no? Ah, sí, sí Que sí No es un Dodgestone Vale, vale, vale Perfecto Eh... Habla con... Voy a marcar este también A ver dónde está esta tía Tiene que estar por aquí Y bueno, ya que estamos aquí Pues hacemos esta misión Tampoco sin mayor problema Hibernalia La ciudad en la que nunca amanece Vamos a ver ¿Dónde está la mujer de los hechizos? Por aquí Hola, nena Más te vale A ver si ahora me vas a convertir en pene A ver Dios mío, mi alma Me ha convertido en una puta vaca ¿Pero qué cojones? Pistolón 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 No, me convertiré en un falo Lo estoy viendo Vete a tomar por culo O sea Ha sido un placer No, para nada Seamos irredos Tengo mucho que aprender Para dominar la clase de magia avanzada Con la que he estado experimentando Pero al menos ahora Sé por dónde empezar Gracias Me ha sido de gran ayuda He completado Collar de resistencia La magia añadida Vale, perfecto Que te den por culo Princesa No, o sea Nunca más Nunca más Me has convertido en vaca En caballo En perro Y en champiñol Otro no sé qué coño sería Porque iba de color verde Y a Pluvio A Publio El Pubis Se la lías una vez Dos No Aunque es mentira Eso que acabo de decir Porque me la ha liado cuatro O sea Olvidemos lo que acabo de decir Mejor dicho Me puedo llevar a la maga Esa Esa no me la llevo a ningún sitio Porque me convierte Me puedo hacer un truco de magia Y convertirme A Multiplicar a los enemigos En plan Maga mala No quiero Vale, vamos a hacer un Shave Aquí Rápidamente Y continuemos Imagino que estarán aquí A palos Como antes Dándose amor O no Parece ser que no Yo realmente A quien estoy esperando Llevarme de compañero Es A mi Amado Y queridísimo Cicerón Lo que pasa es que Tengo la duda De que si voy a poder Hacer Las misiones De Cicerón Porque ya he recibido amenazas De la mancha negra Esa o la polla Esa no me acuerdo Mike siempre está buscando Abrazaderas Pero no encuentra Michael el mentiroso Te recuerdo Mamón O sea no llevas nada Si una se rompe Sería un incidente De lo más desafortunado ¿Dónde vas? No Corras Mike Mike ha oído Muchas historias Sobre la guerra Pero pocas son ciertas Eres el mismísimo Willy Faw De Skyrim Mamón No te voy a hacer nada Quédate ahí O vete a donde Te salga el ciruelo Vale Tenemos por aquí Un enemigo Lobo Lobito 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 ¿Y dónde cojones Está Lidia? Es que yo De verdad Con esta mujer Flico cada día más Tío ¿Dónde está Lidia? Coño Curación ¿Dónde están? Vale Vámonos Venga Tengo que atravesar Todo este macizo Vamos a hacer otro save Hombre Estoy descartando Directamente a la maga Pero bueno Decidme si es buena O no es buena Si merece la pena O no Que yo me tiro Para delante Como los mulos Y luego no ¿Dónde cojones Está Lidia? Es que no lo entiendo Tío O sea Es brutal Lo de esta tía Cicerón siempre Estaba a mi lado Mírala tío Viene a tomar por culo Ahí Echa un vistazo Al mapa A ver si puedo Llegar hasta mi destino En un viaje rap Joder Mi destino Es mi destino Es mi destino A ver No Yep Bueno Dejamos las Tórridas Nieves de Venga ven para acá Anda Nieves de Ivernalia Y nos vamos a dar un rodeo Por aquí Volvemos a A la paz Y la tranquilidad Un día Semidespejado Con chubascos Al noroeste De la península A ver Coño Una cosa que me cuesta Bastante más Que en el juego De PS3 Que lo hacía con bastante Yo creo que Facilidad Hombre Directamente comparar La versión de PC Perdón Con la de PS3 Es como comparar Un trozo de bacon Con una mariscada O sea Un trozo de mortadera Un trozo de bacon Está cojonudo Todo está cojonudo Pero A grandes rasgos Como comparar Una mierda Con una mariscada Mejor dicho O sea Tipos de carga Cómo se ve el juego El tema de los mods No tiene Vamos No tiene No tiene comparación Realmente Pero sí que escalaba Que es a lo que iba Que sí escalaba Con cierta facilidad A ver Muelase Arpía Envoltorio Esto es un Pelos Del pubis De la mujer esta A ver Dios mío Dios mío Malo 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 Los atronach Atronach Joder Vaya hostia Malo Lidia Dale calor Vamos a ponernos Esto Lo ha metido En todo En todo el garnate Muérete Porque siguen cayendo Flamas Aquí hay otra Vaya hostia Chaval Vale Ni de coña Salto desde aquí Que ya Una vez Sufrí las consecuencias De un salto Medianamente Decente O sea Un salto Que no era Lidia Lidia ¿Dónde está esta mujer? Yo de verdad Es que Me Ah Hola mi amor Me desesperas O sea Sin fin Dicen Yo de hecho Yo el juego Lo he jugado Tengo Otra serie Completa De Skyrim Bueno Completa no Porque no la acabe De Skyrim Y yo he estado jugando Hasta ahora En PS3 Skyrim Y no sé Que te puedas quejar Pero Si es cierto Que el salto Es completamente Escandaloso De jugarlo a PC Ya solo en tiempos de carga En verlo O sea No Hay color Yo lo he jugado De hecho Tengo Tengo recién En el momento Que salió Skyrim Para PS3 Me lo compré De hecho Tengo la edición La primera Que salió Con el mapa Es en forma de tela Y todo eso Que es increíble Y es una maravilla Pero Hombre Siendo realista La diferencia Es más Muchísimo Más Que notable No es ¿Dónde está el mierdero este? Me cago en tu puta madre Ahora te toca pagar Ya, me cago en tu puta Te ordenás Me cago en tu puta No 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 Me cago en tu puta Sube Más La Vale, fácil Perfecto, a la primera, bien Amatista Joder, quítate Corta la cabeza a este hombre Ah no, tío, pensadle Mira el cartón de la calva que tenía Pensaba que le había cortado el cabezón Bueno, a ver, vamos a ver ¿Por dónde cojones debería continuar por aquí? Eso es para salir Pero por aquí tengo otra salida Que es la que me está guiando a esta misión Digo yo Si me han hecho entrar aquí es para algo De momento para dejarme esta de menor Por aquí, bien Oh Dios mío Te liberaré Es una puta vampira No me Jodas, eh Fuera de mi camino Se ha evaporado Una vampira con un tocador Muy bien Quítate Trampa cepo para osos Hola 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 Te voy a liberar Como me muerdas O sea Date Vete Por fundida Coño Fuera de mi camino A la tira Vete, vete Vete Si eso es Dicen Hombre El jugable no es Ni muchísimo menos Yo lo disfruté muchísimo Vale Se nos unen a nosotros Atacando a los Vampiros Es muy disfrutable Lo que pasa es que Realmente el cambio Si que es Notable Pero bueno Se puede disfrutar exactamente Lo que es el juego en si Perfectamente Sin ningún tipo de problema En PS3 O en Xbox 360 En este caso Da igual Pero si es verdad Que Coño El cambio Estaban haciendo experimentos Con los polvos Vampiros Polvo De vampiro Es que no tienen ni oro Estos miserables Malditos sean Poción de juración Poción de juración Vampiros De la noche Vampiros De la mañana No los veres Por el día Ni al mediodía A ver ¿Qué cojones Me está atacando Por detrás Lobos aquí Tío Palancas Vamos a ver Lo que tenemos aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor Ayúdame Sí Sí Te ha enviado El archimago Aren Te ha enviado A rescatarme ¿No? Falot 4 Sí señor Todavía no está Les están resistiendo Mucho A anunciarlo Yo el 3 Debo decir Que El 3 Me lo jugué Con todas las expansiones Y me lo jugué dos veces Lo que es la historia principal Del Fallout Del 3 Lo que es la Me lo pasé con poquísimo nivel Y súper rápido Pero luego dije Coño Esto lo tengo que volver a disfrutar Bien jugado Bien llevado Y luego me jugué Todas las expansiones Me acuerdo encima Que las pagué Y luego las sacaron El plus gratis La polla Pero bueno Es que Me he planteado más de una vez Volver a jugarme Fallout Y subirlo también O sea Fallout 3 Para mí me encantó Me enganchó de tal manera Que era día tras día Día tras día Yo no tenía ni canal de YouTube Ni de Twitch Ni de nada Y era día tras día Día tras día Te necesitaba Llegaba del trabajo Y necesitaba Mi rato de Fallout Increíble Juegazo 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 Solo estoy aquí por los libros Que te llevaste del colegio Mamón ¿Dónde están los libros Que robaste Jimmy? Ya no los tengo Se los quedó ella La convocadora Es la que me ha metido aquí Por favor Déjame salir Cometiste un grave Error Vamos a hacer un safe Bueno No me dejes aquí Un safe antes de tirar de palancas Ni pollas Para olvidarnos De posibles problemas Esa está bajada Entonces vamos a hacerla en el medio A ver Oh cojonudo Genial Ya está liberado A ver Gracias 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 Te prometo que te ayudaré Y luego volveré al colegio Y les suplicaré que me readmitan Ah sí Claro Dije que te lo contaría ¿No? Los tiene la convocadora Le interesaba especialmente uno de ellos Aunque no lo suficiente Como para no encerrarme Oh Me has salvado Muchísimas gracias Quién sabe lo que me habrían hecho Si no llegas a aparecer Te prometo que te ayudaré a salir de aquí Ah ya veo Bueno Entonces me limitaré a ir un poco por detrás de ti Y seguirte sin armar ruidos Muy bien ¿No necesitas mi ayuda? Haré lo que pueda Venga Únete a nosotros Me embrillo Esto requiere llave Esto no puedo abrir Ni forzar Vale De mazmorra en mazmorra Por Skyrim voy Destrozando a los guerreros Que a mi paso Yo me encuentro Quiero cantaros Esta canción de amor El cojones le pasa a este hombre Que me grita Lidia Por favor Ya es que de rodillas te lo tengo que pedir O sea coño Y ahora se me pone este Sopla pollas delante Vamos a subir las escaleras Venga va Por aquí Tío esto la llave Como cojones voy a subir las escaleras Si no está la llave Tío O sea A ver Oye de verdad tío O sea Es que me saca de quicio Si me pongan en medio Cuando las putas puertas Quítese Te voy a matar Te lo aviso Bien Estará la llave Por aquí O no estará Tengo que echar un vistazo A ver cuánto oro tengo ya Porque estaba completamente pelado No tenía nada 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 De oro Si no estoy con la llave Jodido lo llevo O sea Necesito Esa maldita llave Alguna celda Puerta madera Abrir Bien Vale Venga tú Valiente Tira Bien Campanilla No sé qué coño es Resistencia al fuego Flecha negra Ay No me mejora Danza el fuego No me mejora Ciudad de piedra Mierda El monomito Nada Ala Vale Negromantis 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 Tira 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 Milla Pero quitaos del medio Allí va Chaval De nada De nada Te va a servir Ese protector Mamón Vale El libro Está aquí No Pues no Pues no Oh Qué alegría Tenerte de mi lado No puedo interactuar Con ella Ni hacer nada Vamos a hacer otro Save ¿Por qué tuve que venir aquí? Oh El lobo Se llama familiar Las puertas Oblivion No me lo voy a llevar Mierda Joder Vaya hostia Que acabo de desperdiciar Si le llevo a enganchar Con esa de primera O sea Le dejo a la tía Temblando Desde el tirón ¿Quién cojones Tiene huevos A meter la mano Allí Para sacar la olla O sea Oh Setas Dios mío Au Muy fallón Pero que muy fallón Con los golpes Coño Vamos ya rubiales ¿Qué? ¿Pasa? ¿Voy pesado? ¿Cómo es posible? ¿No? Ah No sé Qué bien pasaba No sé Qué cojones Estoy haciendo Aquí arriba Cuando realmente Tengo que ir aquí Creo Por aquí abajo Tengo que ir aquí O sea La puta Que los parió Vete Lidia Mi alma El New Vegas Lo tengo eh No lo he jugado Llego que estás ahí Debatiendo Yo el New Vegas Como me dejó Tan Tan Que es un Es un error muy grande Hacer eso La verdad Es una chorrada Porque A mí realmente El Fall Out 3 Con las expansiones Me dejó muy lleno Y me compré El New Vegas Y el inicio Me pareció Muy lento Quizás Vamos a llamarlo así Y lo he empezado dos veces Y el New Vegas No lo he jugado O sea que Yo creo que Tardo temprano Será uno de los que Vayan para el canal O sea Sí o sí Tiene quizás El inicio De Fall Out 3 Es buenísimo Desde el inicio Ya Te involucras Muchísimo Con la aventura Y quizás A mí El New Vegas Me dio esa sensación De que era más lento El arrancar Pero he leído Que es por lo que yo me guío Por gente como Por los que estáis aquí Viendo este directo Los que lo veis en Youtube Luego resubido O como yo Que somos jugadores Y le damos la opinión Como siempre he dicho Si leo análisis Leo multitud de cosas Pero yo lo que siempre saco Es de De lo que saco en claro Me puedo decir Por un juego o no No es por un número Que le pongan a un juego Sino por la opinión De mucha gente Aunque hay veces también Que es contradictorio Porque digo Coño Me lo compro de esa línea No puedo ver la opinión De mucha gente Porque todavía no ha salido el juego Ahí tiro de mi criterio Lógicamente Pero En este caso El New Vegas Sí que me lo compré Bastante más tarde Y leí eso Que era Quizás un arranque Un pelín más lento Bueno un pelín No coño Era más lento Que Que el de Fallout 3 Y Y lo Lo inicié dos veces Pero por ponerte con otros juegos Por andar con otras historias Lo dejé completamente de lado Y ahí lo tengo La estantería Esperando A disfrutarlo O sea Y lo disfrutaré Tardo o temprano Lo jugaré Porque Luego a partir de cuando Va Va pillándote la aventura Dicen que está increíblemente Cojonudo el juego Así que Vamos Vamos Que no que para Menor duda Que tardo temprano Lo jugaré Estoy perdido Estoy perdido Voy a subir otra vez Por aquí Esta puerta está trancada Por el otro lado Lidia Por aquí Habías entrado Y habías hecho Una limpieza Bastante espectacular Espero ¿No? Vale Bibliotecas rotativas Vamos a ver Muérete Salas de fuego No se apague ¿Qué pasa? Me cago en su puta madre Bien Lidia Bien Una perla A este le hemos jodido el sueño Y se ha levantado Hecho una furia Una verdadera furia Pero bueno No hay problema No hay problema Vamos a ver Oh Poción de circulación Esto Esto si que Hay momentos en este juego Que te escasean De una manera increíble Y a veces va sobrado Lo bueno Y lo malo También O sea Tiene No Oh Sí señora Hola Osa TV Muy buenas noches Bueno Pues Por la La pregunta Que me estás poniendo Tú eres De Argentina ¿De dónde sos? Es de Es argentino Primero Permíteme Que te dé la enhorabuena Por el pedazo mundial Y siento mucho Yo iba con Argentina Hoy En el fútbol Y siento muchísimo Realmente Que no hayan ganado Y bueno Yo soy España Lógicamente Muy tarde ya Por estos Por estos lares Pero A ver Un segundo Vale Disculpadme Que me habían Dios 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 Maldita Conmovedora No Convocadora Puta Dale Lidia Porque me ha paralizado Con su Con su Se ha apolado Se ha Joder Tío Se me ha pillado Completamente A contrapié Ah Ahora Ahora si que estoy en pie Bueno OxaTV Bienvenido Ante todo Justo me ha llegado Por favor Por favor Puedo coger Los libros Por si te follan Puta Salid Salid por esa puerta Y no Volver Mete Venga 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 La madre Que te va a palir Hombre Me voy a llevar Este Si no quieres Por favor Será hostias Venga ya Ahora ya me cogen No es prevenido Urraca A ver Ey Coño ¿Por qué no corre? Es que me paraliza Con el maldito hielo Joder La puta Que la parió A la mierda Hombre Lidia No Cuidado Te doy a ti Mi amor Me vas a comer El ciruelo Nena ¿Dónde estás? Puta madre Venga ya Y mis flechas Las flechas de Lidia Perdón Vale ¿Dónde está el último libro? Aquí Noche de lágrimas Noche de lágrimas Draenor Seleth Y la capital Y la capital conocida Más antigua De su civilización Ya no leo más Me he equivocado Adiós Me lo llevo Me lo llevo Coño me lo llevo Ya está 3 de 3 Vale Tenemos que devolver los libros Perfecto Y además tenemos la puerta de salida Por aquí Cojonudo Trampilla Me llevo Me llevo todo esto Miramos en esta bolsa Una ganzúa Perfecto Una poción de aguante De culación De robo Esa me va a venir bien Para dentro de un tiempo La reina loba No sé qué es esto No me da nada No me lo llevo Perfecto Este fragmento Esta gema Y nos miramos el super cofre Que normalmente Suele haber por aquí Tengo varios libros para leer Que en el momento que subiera esta carrera blanca Los voy a dejar en En el cofre Porque parece que no Libro a libro Libro a libro Se te va llevando el inventario Y de peso no sé cómo andaré Pero fijaros A 4 kilos O lo que sea O a gramos O a lo que marque Estoy de estar peta otra vez Y no poder dar un paso Así que Vamos a ir a entregar A Ibernalia Perdón Esto es la puerta Que creo que antes No podía atravesar Vamos a ir hasta Hasta carrera blanca En un momento Lo primero que voy a hacer Me voy a esta carrera blanca Lleno El cofre De todo lo que En este momento O la armadura de los enanos Esta vez no me la voy a hacer Decidme armadura ¿Qué me hago? La de Coño como se llamaba No recuerdo como se llamaba Esto es investigar Colegio de bardos Vale, perfecto Vamos a tirar un momento Como digo A esta carrera blanca Que no me va a llevar Nada de tiempo Bueno, un minutito O dos Para intentar dejar Todo esto Y así Puedo continuar la aventura Sin ir Cargado hasta los topes Porque en el momento Que me voy a meter En otra mazmorra En cualquier otro tipo De batalla O misión O cualquier rollo Ya sabéis que Lo que premia aquí Es el peso Y si lo hago Así Pues luego voy a tener Que evitar De poderme hablar con Lidia De cargarla De no sé qué Dejamos Y ahora cojo también Lo que le he dado a Lidia Que le he dado bastantes cosas Y como siempre hago Fuera de directo Fuera de grabación De cualquier tipo Que pueda resultar Aburrido O pesado Para vosotros Pues ya me voy a vender Lo que sea Lo que no me sea útil Lo que sea útil Y bueno Ya conocéis un poco El procedimiento Vamos a intercambiar cosas Dame Dame todo lo que Este arco Vale Me lo llevo Las flechas telax Joder Cuatro anillos ¿Dónde vas tío? O sea Brutal Este me lo quedo Para venderlo También esto Lo vendo también Y nada más Vale Voy a dejar yo Lo que tengo también Vale Esto fuera Tengo dos bastones De esos de la luz Tengo que coger un arco Que he dejado los dos Tenía que haber dejado solo uno Me he equivocado Esto fuera Esto fuera Para venderlo también Fuera 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 Lo podría tirar Pero bueno Llevo los guanteles Guanteletes Enanos Enanos Y libros Como decía anteriormente O sea Me voy a poner a leer Todos los necesarios Ese no me da nada Así que te vas para adentro Ah pues no puedo Esto es Ah vale No 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 Perdón 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 No voy a tener problema Me voy con Bastante peso La verdad La verdad es que sí Pero Juegos con papas Me dice Bueno lo primero Bienvenido Buenas noches La de Ah vale Perfecto Gracias Me está recomendando Armadura Tengo que subir Sí claro Es que encima Me comentasteis el otro día Que ya no está El truco Porque sacaron un parche Y lo quitaron Bueno el truco Entre comillas De hacer las dagas Para subir herrería Toda hostia Ya no se puede hacer eso Es una verdadera putada Y voy a tener que dedicar Como decía tiempo antes A eso Pues ir haciéndolo Poco a poco Pero sí sí Me voy a centrar Clarísimamente en herrería Es vital Es necesario que lo haga Para el tema De las armaduras pesadas Lo que antes estaba Es el truquito ese Que había de Entre comillas Digo Bueno sí coño Entre comillas no Porque sí Es cierto que era Que era un truco O sea Lo de las dagas Las tiras de cuero Y todo eso Ir subiendo Muy rápido Muy rápido Muy rápido A la herrería Para luego poder Hacerte las armaduras Que quisieras Si bien es verdad También que luego Necesitabas cierto nivel Por ejemplo Para ir a coger Artefactos Y movidas Para hacerte los lingotes Por ejemplo Para hacerte la armadura De los enanos Que es lo que me hice yo Las dos veces que jugué La de aédrica También puede estar La de huesos de dragón Bueno en definitiva Como también tengo las expansiones Luego hay nuevas armaduras También En el momento Que llegamos a las expansiones También Sin ningún problema Podremos probarlas Nuevas Así que tampoco Voy a darle Mucho Si es que Skyrim realmente Acaba de empezar O sea Estamos Al inicio de la aventura Aunque hay muchísimas cosas Para hacer Pero prácticamente Al inicio de la aventura Hola señor No quiero que trates mal A ninguno de estos libros ¿Está claro? Aquí están los libros Que faltaban Dentadura postiza A ver Vaya Gracias Todo su tiempo Todo su tiempo La investigación Y el estudio Escribió mucho más De lo que puedas llegar A imaginar Desde entonces Sus escritos Han estado Desperdigados Por todo Skyrim Pero no son muy útiles Si no se sabe Traducirlos Yo soy de los pocos Que pueden hacerlo Vale He oído rumores De que han aparecido Más trabajos suyos Si pudieses encontrarlos Seguro que no resultarían Muy útiles Vale Perfecto No vamos a Dejar a este hombre aquí Que nos dé la charla más Y Vale Perfecto Veo que Fictice le ha dicho Si estáis ahí mirando Para cuánto Si pediría mucho el PC Pues la verdad es que no te puedo decir Yo realmente Gracias a Me preguntaba Stroms Y gracias a Fictice Que le ha dicho Que la página lo puede ver Yo Ahora como tengo el PC Este que me tira Me tira con todo Básicamente La verdad es que no sé De requisitos Antes El que tenía anteriormente Hasta que decidí Hacerme con Porque el otro Se me reventó O sea También lo digo Como es las cosas O sea El otro se me quemó La placa base Y finalmente dije Pues ya que me iba a meter En un PC Pues bueno Me gasto un poco más de dinero Y me compro una Un PC decente Para poder tirar con todo Y la verdad es que estoy Encantadísimo O sea Pero bueno Veo que Fictice le ha puesto ahí Que Ahí perdón Eh Una web para Para poder mirarlo Y vale Me decís también En el tema de las armaduras Que cualquiera es buena Si la mejoras Bien Ya sabéis que yo siempre Os agradezco O sea Pero Es que Para eso hago los directos Para que Participéis conmigo Interactuéis En este caso Os ayudéis Hay veces que os podéis Hablar entre vosotros Cosa que me encanta Me flipa Realmente es acojonante Que Os brindéis ayuda Si no es por esto Es por otra cosa Es por no sé qué Entráis en debate Siempre Un mogollón de respeto Siempre De puta madre Y Lo que quiero es eso O sea Es que Es de lo que se trata Un directo De que Participéis Y aunque no sea un directo Y una vez se ha resubido Muchísimas veces También me dejáis Consejos Cosas que haríais Cosas que me recomendáis Para hacer Ya sea en Youtube O sea aquí en Twitch Por lo que Vamos Lo primero agradecido Lo segundo Encantadísimo De que estéis ahí Estéis ahí detrás Ya sea Como digo Interactuando en vosotros Echándonos una mano Para mejorar ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¡Puta! Cosas Mejorar cosas Que os apoyéis Pero este Este dragón No me quiere apoyar a mí En nada Me quiere matar Maldito sea ¿Dónde ha ido? No recordaba tal ataque ¡Maldita su puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Pero qué? Siempre tiene que pasar Algo raro En todo lano Flash Flash Yo me quedo en este portón Ni de aquí no me saca Ni la santísima trinidad A ver, a ver si se pone con el culete Bien 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 A ver si el Fus le llega Ay dios No sé tampoco si ni le iba a llegar Pero bueno Aquí no me das Mamón Ahí viene No me va a mover de aquí O sea, lo tengo clarísimo No me expongo Creo que lo tengo encima ¿Posible? No Bueno pues acabando con este mamón Debería subir otro nivel Por lo menos A ver si hay suerte No ¿Dónde vas Lidia? No te expongas Bueno, no vas a morir A lo que quieras ¿Dónde está? Ahí le veo la cola Ahí va Ahí va No 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 Sí Joder Qué buena Ahí está la subida de nivel Perfecto No No Muy mal Tengo que subirle más Ahí sí Ahí no Ahí sí Ahí también Ahí también Ahí también Y apártense Esas escamas Tienen nombres Señores O sea Apártense No O sea Sigan allí Pero con precaución Por favor Que me Que voy para allá A ver A ver Por favor A ver A ver A ver A ver No me toques el ciruelo Dragon Mammoth O sea Voy a hacer un save Porque no puedo permitirme Por un fogonazo Morir ahora Cayó Cayó Y te remato Dame tu Tu fuerza Pegaso Joder Lidia Atravesas el fuego Ya Eres una diosa Bella A ver Vamos a ver Bueno Por supuestísimo Esto todo para mí Todo para mí 180 Flechas Y flechas Lidia Necesito que cargues Que portes mi carga Mejor dicho Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Y vas a portar Estos bonitas Escamas De dragón Todas Para ti Y esto ¿Dónde ¿Dónde están Tú? Si quieres Si quieres Para limpiarte el jopo O sea No necesito Un libro quemado Las garras La cuchara esta Me la voy a quedar Hasta el fin No es una misión Creo Ahora venís Macho Ya está aquí No están ni los huesos Ah Está aquí El dragón Una bonita escultura Bueno Pues vamos a ver Está buscando escritos Del archimago Salidor Para poder traducirlos Y que resulten útiles Para el colegio Me ha pedido Que intente Encontrarle Otra copia Por el momento Vamos a dejar de lado Esas misiones Porque estoy dejando Muy de lado Por otra parte El tema de las misiones Del imperio Y es algo Que quiero dejar Ya cerrado Y atado Pero Para despedir Este directo Este nuevo live stream Vamos a Vamos a irnos Hasta Problemas en Skyrim Que es una de las cuentas Pendientes En esta entrega Número 8 De Skyrim Después de todo Lo mal que lo pasé En el momento Que quería hacer Esa misión Siempre me ha pasado Lo mismo Siempre he caído En las redes De estos mamonazos Pero hoy Ha llegado su hora Precioso Este dragón No da tiempo Ni a admirarlo Porque es lo que decía Antes Los tiempos de carga Son un mundo No tienen Absolutamente Nada que ver Con Con lo visto En otras plataformas Que vuelvo a repetir Son muchísimo Más que jugables No hay ningún problema Yo lo he hecho Durante años Bueno No voy a subir De nivel Todavía Voy a esperar Un poquito Hola Lidia Bueno Y aquí Ya pues Esto es la misión Esta que Os decía Que Si habéis visto Los inicios De Del directo Pues Del primer directo Me refiero De la Primera entrega De la primera Emisión De esta nueva era De Skyrim De aventuras En Skyrim Pues Me dieron pal pelo Como Yo creo que No sé cuántos Todavía son duros Los Falmers Es acojonante Acojonante Tío Lo duros Que son estos mamones Ahora voy a mirar Una cosa Eh Fab What A ver Poción de aguante Poción Un poco Estrascojones El tema De las pociones Porque en cuanto Las gasto Tengo que volver A reasignar A reasignar Reasignar Reasignarlas Reasignarlas A ver Vamos a ver Curación menor Tengo una Poción de duración Tengo otra Menor O sea Poción de aguante Menor Tengo con el número 5 No tengo menores De Pues nada Una tengo Bueno Tengo la opción También de subir De nivel En un momento De apretón Ya ya Le he dejado El careto Que no No ven Por donde Le pega El aire Ya Mamón Me acuerdo Me acuerdo Con cuidado Con cuidado Y ojo Porque son Cuidado Lidia No te puedas En medio Coño Dios mío Fatality Y ahora Y ahora bajando Por aquí Es que no se me olvida Ni de coña O sea Bajando por aquí Me voy a encontrar Con la maldita Cortapichas Los cortapichas Que hay aquí Que son Terriblemente Maléficos Y cabrones Duros De pelar Además Te envenenan O sea Que cuidado Aquí está El cortapichas Mírale Cortapichas Cortapichas De mi amor Hostia Pero que coja Que no le hago nada Que cojones Lidia Encárgate tú Mi amor Como es posible Y si no recuerdo mal Hay más No, no Si Al menos está marcando Lidia Levántate 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 No tengo pociones Para darte O sea Espabila Por favor Save 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 ¿Dónde estáis? Malditos Oh Dale 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 caña ¿Dónde está Lidia? Bueno A este si le pego Es que al otro No le estaba haciendo Absolutamente nada Increíble Le estaba pegando Y no le hacía nada De nada Que hace un cortapichas Con dinero O sea Tiene oro Esto es poquísimo Tiene que gastar una poción Para esto Macho Y todavía no era el momento oportuno Para venir hasta aquí Esta es una de las primeras misiones Que tienen en el juego Tiene cojones Esto es una trampa O sea Esto es completamente En el momento que me había apurado Creo que esta es la única poción Que me quedaba En el momento que me había apurado Lo que haré es Tirar de subir el nivel No me queda otra Otro save Buah Esto es lo de los enanos Uh La puta Si los gritos Si Es algo que Que utilizo poquísimo No se porque La maldita manía esa Pero si Es algo que Utilizo muy poco De hecho Ahí tienes Uy La hostia Me han gaseado Ha salido una máquina De esas malditas Creo Bueno No pasa nada Lo que voy a hacer contra este mamón Es Jugar en la distancia Ahí estás Quieta lidia ahí Por favor Allí viene el mamón ese Hostia hostia Pero que cojones Si si muy justo Extremadamente justo Estoy flipando Osea Voy a intentar atraer a ese tipo Hasta aquí Solo No, no, no. Vamos a ver. Celsafe desde aquí por si acaso. Ahí está, con sus lecturas. También podría haber cambiado las flechas, soy extremadamente listo. Ahí viene el centurión enano, que es el que me está gaseando y jodiendo. Lidia. Lidia corre. A ver si puedo acabar. ¿Veis? Eso es lo que... La puta que te parió. ¡Corre, mi amor! ¡Dios, dios, 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 dios! Viene por detrás el otro mamón. Agárrate esa. Minerales, veneno... Vale. Esto no ha acabado. Está el otro mamón por aquí. A ver si sí que le voy a meter a distancia, pero como me tire el gas ese maldito, me va a joder. O sea... No recordaba yo la mierda esta de los mecánicos enanos que tiraban ese gas letal. Joder, fíjate cómo tira a Lidia. A Lidia, apestada. Ven, cinturión. Cinturón. Cinturión. Mamón. No puede salir de ahí o algo así. No puede salir de su territorio, me da la sensación. Pues nada. Sí, también tenés razón. Sí, sí, chicos, sí. Sí. Y además, no es que me multiplique el daño, es que me da más experiencia luego también. ¡Oh, qué bonito! Cómo cae con el pecho magullado. Bien, bien. Flechas élficas, aceite, fragmento y núcleo. Vale, perfecto. Lo que recuerdo de esto es que pesaban la... ¡Uy, Lidia, estás aquí! Pesaban las mierdas de los enanos la madre que los parió. Porque cuando me hice la armadura lo recuerdo perfectamente. O sea, llevar piezas estas es la polla. Peso 10, ¿veis? O sea, es una barbaridad. Pero bueno, hay ruinas más extensas, más grandes que estas, cien mil veces. Por eso me da a mí la sensación que es un trocito de nada. Y salimos de aquí ya, ¿no? Además, yo no me pienso hacer la armadura de enana. O sea, tampoco me voy a poner... si en cualquier caso sería para vender. Alejo. Salta, coño. A la hostia, me pone eso, tío. O sea, súbete. ¿Te quieres subir? Bien. Bueno, pues está hecho. Tenía esta buena pendiente ya que no se me olvida. O sea, ni de coña. Ya no se me va a olvidar porque ya está hecho. Nos vamos a esta carrera blanca. Vamos a entregar a nuestros amigos. Y creo que ahora, si no me equivoco, nos van a mandar a la misión de el tío ese que se convierte en hombre lobo. ¿Es posible? No sé. Si no ves una mierda en las cuevas, dale una antorcha a Lidia y ella la saca. Se veía... Se veía... ¿Poco o qué? Y es que yo lo estaba viendo perfecto. O sea, no... Se veía poco en el directo. Si eso, decidme que le puedo subir... Vamos, que puedo mejorar la claridad y todo eso. Eso en el momento que veáis que algo jodido o cualquier tipo de cosa rara, vamos, no dudéis ni un segundo que en todo lo que se pueda solucionar para que se vea y vaya mejor todo. Eso, vamos. Vale, busco trabajo. No lo sé. Solo dijo que tiene que hablar contigo antes de que hagas nada. No me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti si lo quieres. Vale. Vamos a dirigirnos hasta esta misión ya. Vamos a dejar hasta aquí este directo de la noche de hoy. Tarde, 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 tarde. Voy a intentar a ver si retomo ahora estos días durante toda esta semana. Ya sabéis que, como os comentaba, me voy a la party, voy a estar cuatro días de intensa viciada. Casi va a ser de no parar en los directos. Se parará durante X horas, pero muy pocos minutos. O en caso de que estaríamos las tres personas que vamos a participar muy, muy cansados y necesitamos descansar, pues lógicamente no nos vamos a morir en directo. O sea, descansaríamos. Pero no es el caso porque estamos organizando todo el tema para poder hacerlo de manera de dormir cuatro horitas o un ratito a la tarde o una horita cada uno y estar continuamente mi intención es emitiendo. También tengo que trabajar allí así que el tema es vamos a llamarle la meta entre comillas es estar prácticamente durante lo que va a ser toda la toda la toda la party aparte de enseñaros cosas que va a haber allí no va a ser solamente conectarme al ordenador o a la consola y estar emitiendo. Hay cantidad de eventos, torneos muchísimas muchísimas cosas y bueno pues os lo comentaré tengo que de una vez por todas ponerme en un directo o hacer un vídeo y comentaros todo lo que va a ser aquello porque os lo comento en directos a trocitos y pues puede parecer como que coño tampoco me entero mucho lo que me está diciendo este tío o sea que quiero comentaroslo bien hecho y bien bien dicho porque ya esa semana que empieza mañana es lunes la siguiente ya sería a partir del jueves entonces vamos a dejar todo bien atado y bien bien hecho para que podáis bueno pues si os apetece en el momento que os apetezca que sepáis que estoy pues voy a estar bastantes días ahí dándole caña en directo sin parar yo, mi hermano también van a ir mi primo bueno en definitiva aquí estás a ver señor me gusta su armadura así es parece ser que tu momento ha llegado Dios mío ¿qué quiere decir? la semana pasada vino a vernos un erudito decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de putra a mí me pareció un necio pero en el caso de que tenga razón el honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca hay una delgada línea entre el respeto y la adulación sangre nueva pero me gusta tu actitud hemos decidido que esta será tu prueba hazla bien y formarás parte de los compañeros Farca será tu hermano de escudo en esta empresa él responderá a todas las preguntas que tengas intenta no decepcionarme y que no lo mate capturita bueno chicos pues como decía muchísimas gracias hoy he empezado tarde no he avisado prácticamente me habéis comentado alguno por por Steam y y otros por por Twitter que se iba a hacer directo he comenzado muy tarde veo por aquí que bueno amigos nuevos también se se han se han unido nos han acompañado muy bienvenidos a todos espero que paséis los ratos que andemos por aquí pues un rato entretenido divertido daros la mejor y calurosa bienvenida a todos y dejamos hasta aquí este directo de Skyrim mañana más y mejor seguramente bueno más vamos a dejarlo en más nunca mejor a ver vamos a vamos a seguir la línea que tenemos hasta el momento que por lo por lo normal se está está yendo bastante bien y nada más lo dicho muchísimas gracias que paséis una buenísima noche que lo paséis muy bien nos vemos muy prontito que descanséis adiós nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.